el régimen de petro tambalea editorial los irreverentes horas antes de que comenzaron las multitudinarias marchas nacionales en contra de su gobierno petro difundió desde su cuenta x un mensaje publicado por el brutal agresor de mujeres el caricaturista caído en desgracia alias matador publicación en la que se mostraban las imágenes de unos autobuses y en las que el antisocial se preguntaba qué pasaría sus esas decenas de buses llenos pobres derecha en vez de llevarlos a marchar los llevará mejor a la feria del libro los uribistátricos prefieren ir a ferias equinas bovinas y porcinas pero jamás van a una feria del libro el mensaje fue escrito se insisten por un desquiciado que en estado de embriaguez estuvo a punto de matar a golpes a su esposo y petro desesperado por lo que sucedería en las calles de las principales ciudades del país optó por hacerle eco al mensaje y al brutal mensajero el resultado de las marchas es demoledor millones de ciudadanos independientemente del calor o de la lluvia se volcaron a las calles las imágenes son impactadas el mensaje fue inequívoco rechazo absoluto a las monstruosidades que está haciendo el régimen desprecio a la corrupción y a la vagabundería oposición a las reformas y a los intentos de convertir a colombia en una república bolivariana petro placaría que el suyo es un gobierno popular y en mayorías las pruebas que han surgido demuestran que su estrecha victoria en 2022 fue fruto de una operación ilegal oceánica en la que mafiosos llenaron de dinero su campaña por no hablar de los miles de millones de pesos que fueron aportados en especie y que en lo oscuro ricardo roa gerente de la campaña de actual presidente de ecopetrol no contabilizó con lo que vicio la elección del actor presidente si se aplica con transparencia y objetividad la legislación vigente petro y francia márquez tendrán que salir del poder así de claro y de tajano las calles de las principales ciudades del país se llenaron de manifestantes pacíficos que con su presencia expresaron su repugio al régimen hay que les dicen que las marchas no sirven para nada si lo que se esperaba es que el gobierno cayera efectivamente las manifestación no es el camino pero como de lo que se trata de enviar mensajes no hay duda de que petro y los suyos fueron notificados no puede haber espacio para la candidez y pensar que petro va a cambiar de rumbo y que va a morir generar su temperamento violenta y alevos nada de eso será es de esperar que se raicalice que se atrincheren y que pretenda acelerar los procesos destructivos que está liderado en plena marcha de la que no hizo parte el senil muerto en la calle demandó del gobierno una apertura para hacer acuerdos y la modificación del gabinete petro no hará nada de eso se escabullirán durante algunos días se entregó a los servicios y aprobaciones y luego reaparecerá para meterle más combustible a la conflagración que él desató el primero de mayo será según él el día del desquite cuando esperan que haya una marcha mayor que la del domingo pero a favor suiza la corrupta lauresa rabia evidentemente atemorizada por la magnitud de la manifestación dijo que el gobierno debería hacer una reflexión y una autocrítica si aquello es lo que realmente cree debería empezar por reconocer sus delitos acudir a la justicia aceptar su conducta legal y proceder a cumplir la pena que le sea impuesta esa es la mejor muestra de autocrítica que por ahora puede hacer alguien que haga parte del gobierno de colombia se equivocan quienes desde el centro democrático reclaman como sería la marcha del pasado domingo no esto no puede caricaturizarse es verdad que el uribismo más cheo pero también participaron muchísimos ciudadanos que no están con el expresidente uribe fue una manifestación ciudadana de la que hicieron parte en múltiples sectores ciudadanos y políticos el repugio a petro va mucho más allá de la oposición de una colectividad determinada el asunto es de carácter civil trascendente y superior a la cuestión partidista petro está contra las cuerdas el pueblo que el tanto invoca le está diciendo que no lo respalda y que cuenta las horas para que llegue el 7 de agosto de 2026 día en el que tendrá que salir a las buenas o a las malas de la casa de narín 9 10 10 10 20